Él es un argentino que juega en el barca Corre con su gambeta y nadie lo puede parar Se llevó su marca, partió a los porteros Pujones, palen, oro y nadie lo puede parar Messi, Messi, el astro universal Messi, Messi, un crack en el mundial Messi, Messi, el astro universal Messi, Messi, un crack en el mundial Él es un pesadino, nacido del pobrero loquitino Él es un tío Messi No quiere todo club para poder ganar Pero no es posible, se mira y no se toca Él la rompió, en el barca la trazo Las peñas los adoran Él es el mejor Messi, Messi, el astro universal Messi, Messi, un crack en el mundial Messi, Messi, el astro universal Messi, Messi, un crack en el mundial Indiscutidamente, es el mejor jugador del mundo No quiere todo